Hemos llegado amigos al estadio del Tottenham Hotspur Esta será la primera vez que se enfrentará el Tottenham Hotspur y el Brentford por Premier League Banderitas por todo lado del jefe, Antonio Ponte En todas historias se han enfrentado 11 veces El Tottenham Hotspur solo ha ganado 6 partidos de lo que va en la temporada La verdad que no le ha estado yendo muy bien y nada más y nada menos que ha estado ganando por el margen de un solo gol Hoy veremos si Harry Kane rompe esa sequía que tiene con los de Hotspur Solo ha marcado un gol en 11 apariciones Por otro lado el Brentford viene muy motivado ya que el anterior domingo le ganó al Everton por el marcador de 1 a 0 El Brentford tiene una buena racha jugando como visitante, solo ha perdido un partido de 6 que lleva en esta Premier League Gente sean bienvenidos a un nuevo blog futbolero, hoy veremos un partido entre el Tottenham Hotspur y el Brentford por Premier League Entremos ya mis brothers que aquí afuera me estoy muriendo de frío No sé que fue mejor No sé mucho No sé, ¿me ayudas? Eso es 424. Debería estar en el otro lado. Gracias. ¿Dónde dice 424? Gente, no sé cómo estoy aquí, pero he entrado a la suite de este estadio. Creo que me he perdido, amigos. Estoy en la suite de este estadio. No sé cómo llegué aquí. No sé, pero entraré por esta puerta. No sé cómo llegué. No sé si me sacaron de aquí. No sé qué hacer. No sé qué estoy haciendo en este lugar. La verdad que tenía comprado otros boletos, pero abrí una puerta y me llevó aquí. No sé cómo llegué. 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 No sé qué. No sé cómo llegué. 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 No sé quéणes amigos. Por fin llegamos. Se regresa y se regresa. Gente va perdiendo el Brentford 2 a 0 Golazo de Sony Qué pena por el Brentford Tres minutos Vamos a ver si es que podemos bajar Que nervios que tengo De que me saquen de aquí Gente estoy cerquita Del campo de juego Qué espectacular Que se ve el estadio Desde donde estoy sentado Termina la partida Mis brothers Ahí le podemos ver a Antonio Conte Cerquita Ya estamos saliendo De este hermoso estadio Y la verdad que ha sido Una noche espectacular Ni en mis mejores sueños Me imaginé conocer los palcos De este hermoso estadio Perdió el Brentford 2 a 0 Sin más mis brothers Nos vemos en el próximo video Chao mis cracks De cracks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!